Bien, buenas tardes, bienvenidos a Portales de Mileto. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la crisis energética del gas. Como nosotros conocemos, pues, Camisea es el gran suministrador de gas en nuestro país. Es cierto de que hay potencial para encontrar mucho más gas en el área de Camisea, ¿no? Entonces, eso es cierto, yo como geólogo puedo certificar esa situación. Digamos, la afinidad geológica que hay precisamente con estas formaciones productoras hoy de Camisea o en el OT 56-57, ¿no es cierto? Entonces, hay esa posibilidad. El dilema es que no buscamos, no exploramos. Entonces, ¿qué pasa? La política en este momento de exploración petrolero-gasífera es tan tenue, ¿no es cierto?, tan pobre, tan modesta, que inclusive para que tengamos una idea, la única forma de descubrir hidrocarburos nuevos, no inflados, lógicamente, no de tipo como lo que se ha estado señalando o se ha estado dando últimamente, es a través de la perforación de pozos exploratorios. Esa es la única vía, acá o en la China, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el Perú, el año 2008, para que tengamos una idea, hemos perforado tan solamente ocho pozos, perdón, me estaba excediendo, siete pozos exploratorios. En Colombia, el año 2008, se ha perforado 97 pozos exploratorios. Obviamente, Colombia encuentra mucho más gas, mucho más petróleo, ¿no es cierto?, que nosotros, que lógicamente no encontramos en los últimos 25 años. Aparte de camisea, lo que hemos encontrado son los petróleos pesados, y es la pequeña reserva del Ote 57, ¿no? Pero después, no hay prácticamente hallazgos considerables, y eso es consecuencia, precisamente, de que no perforamos. Nosotros, por ejemplo, nos damos el lujo de concesionar terrenos muy grandes, entonces, por ejemplo, de más de un millón de hectáreas. Concentramos en pocas manos mucho territorio. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, no menciono la empresa, para no tener problemas, pero en el Zócalo Continental, por ejemplo, hay una empresa que tiene 11 lotes, y cada lote es cercano al millón de hectáreas, para que tengamos una idea, y perforan solamente uno. Mientras tanto, los otros están en exploración años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acaparo demasiado y no trabajo. ¿Por qué? Precisamente por esa política, ¿no es cierto?, exploratoria actualmente vigente. Entonces, hay pocas empresas, y no hay de ganga envergadura de excepción de dos o tres. En cambio, por ejemplo, en el caso de Brasil, un caso concreto, ellos solamente han concesionado a la fecha ni 300 mil kilómetros para un territorio de 8 millones 500 mil kilómetros cuadrados. Nosotros, con una superficie de 1.284.215 kilómetros, hemos ya concesionado cerca de 500 mil kilómetros cuadrados, y solamente tenemos 92 contratos. Mientras Brasil tiene 800 contratos. ¿Qué le parece? Lógicamente, van a encontrar, como han encontrado, en el caso, por ejemplo, de la cuenca de Santos, al frente de Río de Janeiro, dos grandes, muy grandes yacimientos. Uno de 8 mil millones de barriles, y otro que probablemente tenga más de 30 mil millones de barriles. Nosotros, ¿sabe cuánto tenemos en todas las cuencas peruanas? No llegamos a los 400 millones de barriles. Es decir, unas cuantas gotitas con relación a lo que, por ejemplo, tiene Brasil. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que hacernos reflexionar. Yo pienso que no hay, digamos, ninguna oposición a lo que sea la exportación, siempre y cuando, lógicamente, previamente, hayamos nosotros visto el mercado interno. Entonces, una vez que hayamos, digamos, visto el mercado interno, entonces no hay ningún problema siempre y cuando haya las reservas suficientes para que nosotros podamos, por lo menos, 20 años tener gas. En este caso, no vamos a tener ni siquiera para 20 años. Es decir, que hay dos proyectos. Por un lado, la exportación y por un lado, el consumo interno. Entonces, cualquiera sea la magia que tengamos de los números de transformar de probadas o de probables, de posibles aprobadas. O sea, toda esa nomenclatura que marea, digamos, al que no conoce el tema, entonces hace que se aprovechen algunas personas, inclusive autoridades, y justamente sorprendan a la población. Entonces, en este momento, creo que es clarísimo ese informe de reservas. No solamente el informe, sino que adicionalmente hay un cuadro donde se observa el consumo de las diferentes empresas. Muchas de ellas solamente van a tener hasta el año 2014. Hay una que la tenía en 2013, inclusive. Luego de lo cual ya no hay más gas. Bueno, por el momento, hoy día, estamos hablando junio del año 2009. Obviamente, es probable, de repente, en el año 2015, 2020, encontremos más. No hay problema. Entonces, en ese caso, ya no habrá ningún problema para que podamos exportar. Aurelio mencionar los 92 contratos. No tenía la cifra exacta, ni alrededor de 90, no sé, hasta 100. Pero pongamos que sea los 92. Preguntémonos de esos 92, cuántos están en empresas con capacidad realmente exploratoria. Son la minoría. Yo creo que no llegan ni a 8. El resto son empresas que no tienen verdadera capacidad exploratoria. Son especuladores. Toman un lote, buscando una posición luego de transferir su accionariado a uno más grande. Lamentablemente, el Estado no fiscaliza eso. Lo que tenemos es un conjunto de especuladores que, en términos reales, no ocurre una perforación, que es lo que estamos buscando. La perforación es lo que permitirá demostrar si hay reservas o no. Y un tema desde el Estado, tenemos que uniformizar el lenguaje. El lenguaje uniformizado es reserva probada. Lo que hoy día existe, que sea desarrollada. Ese es el lenguaje que tenemos que universalizar. Y todo el resto, pues, serán agregados. No podemos estar engañando a la población. Entonces, cualquier decisión de gobierno, exportar, no exportar, mercado interno, lo que sea, tiene que partir de que tenemos reservas probadas. La foto de hoy día, que mañana tengamos posibilidades otra cosa. Pero la foto de hoy día, cuánto hay probado y cuánto hay desarrollado. En la medida que uniformicemos el lenguaje, sinceraremos. Y hoy día hay que reconocer que estamos en crisis. No se quiere reconocer. Si queremos dar salida, reconozcamos que estamos en un problema serio. Y uniformizando el lenguaje, digamos, utilicemos aquello que está probado, en capacidad de desarrollar, que es lo real. Desarrollar el resto de reservas que decía Aurelio, como de 8 que hay en camisea y que hay 4 por desarrollar, va a demorar 3 o 4 años. Entonces, cuando haga eso, cuando lo desarrolle, me avisa. Mientras tanto, es pura especulación. Y no podemos vivir de especulación, menos aún si son las autoridades. Esto no se maneja por notas de prensa. Esto se maneja por cifras oficiales certificadas y valores reales de campo. ¿Y qué tenemos? Hechos concretos. Conjunto de empresas que piden suministro. Conjunto de empresas a las cuales se han dado el suministro. Esa es la realidad. Y sobre eso es que tenemos que pararnos y tomar decisiones. Y la decisión es, hoy día, recortes en la exportación, porque lo contrario es que tenemos una serie de crisis en el mercado interno de generación de energía eléctrica. El planeamiento estratégico. Entonces, nosotros adolecemos, a pesar de tener a partir de este año el famoso CIPLAN, que no funciona todavía en la práctica, puesto inclusive creo que su consejo directivo, gran parte está ya, está auto, digamos, han renunciado. Entonces, no tiene presupuesto. En fin, todo un dilema. No hay voluntad, en este caso, de hacer planeamiento estratégico que podría precisamente, por ejemplo, tratar de articular políticas, en este caso la del sur. Entonces, para ver dónde es que se pueden, digamos, instalar la serie de yutas que puedan, por ejemplo, aprovechando la interoceánica que viene de Brasil. En fin, articular precisamente políticas sectoriales, por ejemplo, con el sector transporte, con el sector industria, ¿no es cierto? Entonces, pero como no hay un centro de planeamiento estratégico funcionando, entonces no hay, lógicamente, una política de mediano a largo plazo. En general tenemos políticas inmediatistas. O sea, siempre estamos apagando los incendios y a veces hasta malos. O sea, estamos de bomberos siempre. Entonces, en el caso del sur, va a ser un poco difícil que convenzamos si es que, por ejemplo, acá tampoco tenemos nada claro. O sea, digamos, el ministerio está de tumbo en tumbo, anuncia que de todas maneras se viabilizaría el gasoducto andino y luego le sale la consultora esta y le sale solamente ahí este, el número de reservas, y ahora Plus Petrol en forma directa. No tengo gas para el gasoducto andino, más claro, el agua. O sea, yo pienso que esa es otra demostración en que, en realidad, los que diseñan la política energética son, en realidad, ¿no es cierto?, los empresarios, en este caso las empresas, que lógicamente es saludable que lo hagan, pero quizá, digamos, empresarialmente y no desde el punto de vista ya político, ¿no? Entonces, en este caso me parece que esto es lo que, digamos, estaríamos adoleciendo, que tenga el ministerio un rol, ¿no es cierto?, un rol de planeamiento, un rol de planeamiento estratégico y no, en este caso, abandonar eso que corresponde, pues, al Estado. Entonces, si vamos a continuar bajo esa misma premisa, vamos a tener problemas como los que ya estamos temiendo. O que, por ejemplo, un proyecto que se ha ilusionado el sur, porque justamente, como usted señalaba, estando el yacimiento en el sur y en el Cusco, más específicamente, no pueda disfrutarlo y no lo podrá disfrutar en tanto no se priorice precisamente el mercado interno. Entonces, el gobierno sigue todavía con la idea de que habría que ver, de todas maneras, el mercado externo. Oye, tienes que primero ver lo tuyo. Fíjese, para que tengamos una idea, en la convención donde está ubicado, en la provincia de la convención, donde está ubicado precisamente el yacimiento de camisea. Exactamente, en Quillabamba, el gas, el GLP, el balón, dice que llega a más de 50, entre 50 y 60 soles. Y, sin embargo, está a escasos, bueno, no tanto escasos kilómetros, pero bastante cerca, ¿no es cierto? El yacimiento de camisea, donde está el GLP, el cual extraemos y se nutre todo el país. Y, sin embargo, el Cusco, en este caso, la convención, imagínense, imagínense, digamos, a cómo está llegando ese balón de gas, porque tiene que dar toda una vuelta, ¿no es cierto?, a través del ferrocarril, ¿no es cierto?, a través de Matarani, dar la vuelta por Puno, llegar al Cusco y luego hasta Quillabamba. Entonces, bueno, seguramente todos estimaban que con este gaseoducto y el poliducto que se iba a construir también hacia el Cusco, esto podría solucionar, pero ahora prácticamente todo esto se esfuma. Entonces, los cusqueños, mis paisanos en este caso, lo dudo francamente, lo dudo que se vayan a quedar tranquilos cuando sepan que la primera molécula está intentando exportarse y exportarse a precio regalado, ¿no es cierto? Entonces, lo dudo francamente, entonces creo que eso tiene que reflexionar el gobierno y tratar ya, digamos, de poner los paños fríos, ¿no es cierto?, y ser realista, es el que dirige la política energética, no son las empresas. Entonces, tratar de asumir su rol, y eso es lo que le falta, me parece, le falta algo de liderazgo.